Estamos abriendo una nueva semana en Cultura Rec y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a contactarnos, como lo hacemos todas las semanas, con los amigos de Ferrovía para seguir armando nuestra biblioteca, la Biblioteca de Rec. Y para ello vamos a hablar con Santi de Ferrovía. ¿Cómo vas, Santi? Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Acá muy bien. ¿Con qué nos vas a convidar esta semana en el marco de los tres libros que recomendamos siempre vinculados a un clásico, una novedad y una joyita? Bueno, ya me parece que es un buen momento para empezar a agregar a la Biblioteca de Rec libros para pensar el futuro. Libros para pensarnos a nosotros como personas, como especie, incluso en base a lo que se viene. ¿Cuál sería el clásico para pensar el futuro? El clásico es un libro de Yuval Noharari. Es un libro bastante reciente, pero ya es un clásico contemporáneo porque tiene más de un millón de ejemplares vendidos en el mundo. Así que, si bien es un libro que tiene tres años, ya es un clásico y se va a seguir leyendo y releyendo. Y es uno de los libros que a mí más me ha gustado y más me ha movilizado, si se quiere, de los últimos años. Él es un autor que me encanta. Es catedrático, es historiador de la Facultad de Jerusalén. Primero nos hace un panorama de la situación de estado de las ciencias en general, sobre todo de la biotecnología, de la nanociencia aplicada al cuerpo humano y cómo puede incluso prolongarse la vida, prolongar las capacidades de los hombres. O sea, por ejemplo, plantea que ahora está la tecnología disponible o va a empezar a estar, si uno quiere cambiarse un brazo o un ojo que lo tiene sano, pero por cambiárselo por uno que vea mejor o que tenga más fuerza. Entonces nos va metiendo, nos va dando información de todo el panorama, cómo está la ciencia, y a la vez que nos va introduciendo algunos dilemas éticos, si se quiere, porque él es un gran humanista. Y es un libro que llama mucho a la reflexión y que te deja pensando y pensando. Y bueno, es un libro que tiene un par de años, pero ya es un clásico y se lo recomiendo a todo el mundo, porque es lectura general, está muy bien escrito. Él es un científico, pero se encarga muy bien de sacar todos los rasgos, todos los rastros de la argumentación científica dura, todos los datos técnicos que puedan por ahí entorpecer un poco la lectura y termina siendo un libro muy ágil, donde uno aprende de todo y se siente un poco muy movilizado. Así que para arrancar este libro, para pensar el futuro, me parece el más pertinente, Homo Deus, Editorial Debate. Bueno, Bárbaro, lo sumamos a nuestra biblioteca. Vamos a ver cuál es la novedad en el marco de esta temática que nos planteaste. Bueno, la novedad es un libro de Mateo y Augusto Salvato, que son dos hermanos que en el mundo editorial le están rompiendo ahora, están en el número uno o dos de ranking de todas las librerías del último mes, con un libro que se llama La Batalla del Futuro y La Bajada es algo en qué creer, donde aquí los hermanos Salvato nos plantean una mirada muy optimista del futuro, es una especie de guía de accionar, donde ellos se enfocan mucho en el optimismo, en una mirada de América Latina como una oportunidad muy grande, centrándose un poco en un pequeño análisis sociológico, con la resiliencia que caracteriza a los argentinos y un poco a América Latina, como ante la tecnología, ante estos cambios que están dando en la tecnología tan grandes y tan poderosos y que tanto van a cambiar y a modelar las reglas del juego de los próximos 20, 30, 50 años, ellos lo que incitan es a salirse un poco del discurso pesimista, de que la única salida es Ezeiza, que es un discurso que un poco ha vuelto a circular, a irse a otro lado, ellos cuentan un poco la historia de su familia, de sus abuelos que han venido también corridos por la guerra hacia América Latina, hacia Argentina como una tierra de oportunidades, y que capaz que una generación después se encuentran con problemas como el Rodrigazo, el Corralito, la hiperinflación, cosas que venían escapándose de una situación desfavorable como una tierra prometida y terminaba siendo que 30, 40 años después España o Europa era como nuevamente la tierra prometida, entonces dicen eso, que bueno, que capaz que la salida no es irse a otro lado, sino estar acá y ponerse creativo, hacer un pequeño análisis político, no centrándose en problemas puntuales, sino bueno, reconciliar la grieta, que son cosas que restan, empezar a pensar la política como el siglo XXI, con una mirada muy fresca, muy desde la industria, ellos lo que han desarrollado es un software, tiene una vintage, han desarrollado un software que ayuda a la gente sorda con problemas de escucha a comunicarse mejor, que ayudan a muchísima gente, y se han posicionado como una empresa de las más vanguardistas y de las que más ha crecido, desde ese lugar invitan a la sociedad, porque también es un libro bien de divulgación general, a los más jóvenes a estudiar carreras o a imbuirse en el mundo de la tecnología, de la programación, y a los más grandes a reconciliar un poco algunas cuestiones del pasado, del presente, y pensar como una oportunidad y que se animen también a la programación o a entender un poco qué está pasando y por dónde va esta época, que ellos lo ven muy de cambio. La batalla del futuro, de Mateo y Augusto Salvato, de Editorial Lea. Bien, bárbaro, le vamos a prestar atención entonces. Y vamos a cerrar con La joyita, como siempre. Bueno, La joyita es un libro, es el primer libro que yo leí de este estilo que más me marcó y más me incentivó, se llama Pasaje al futuro, de Santiago Bilinski. No es el último de él, te ha sacado uno más recientemente, pero me parece como una joyita, primero porque, bueno, es un poco difícil de conseguir ahora, ya tiene unos años, es de 2014. Está buenísimo poder agarrarlo ahora. Yo lo agarré apenas salió, me voló la cabeza, él cuenta su experiencia en Singular University, un programa donde fue a Estados Unidos y le han mostrado la ciencia, la robótica, la nanotecnología, la ciencia de los cohetes que se estaba viniendo, lo de punta, y él cuenta cómo todas esas cosas que parecían un mundo de ciencia ficción ese 2014, o sea, hace siete años, y hay muchas cosas que ya han ido pasando, hay muchas cosas que ya, por ejemplo, cómo se documentan las cuestiones médicas con los smartwatches, o con las bandas de entrenamiento que ya están pasando, que en ese momento eran como una cosa de un futuro muy lejano. Así que me parece un libro muy, muy lindo de leer, un poco por esto, porque se anticipa a lo que va a venir, con una reflexión de hace seis, siete años, que es una cabeza por ahí muy distinta a la que tenemos ahora y nos permite ver un poco eso, ese paso y justamente verlo así seis, siete años después nos permite también ver lo que él empieza a decir, cómo él plantea al principio del libro, que el tiempo se va como acelerando y van dándose cambios exponencialmente y que quizás en los últimos 50 años o en los últimos 15 años se han hecho más cambio que quizás en 10.000 años anteriores en la forma de relacionarse, de comunicarse, de ver el presente y entender el futuro próximo. En este caso, de Pasaje al Futuro, Santiago Wilinski es comunicador, así que está en su salsa y es un libro muy, muy agradable de leer, te genera esa sensación de querer saber más, de querer adentrarte, de darte algunas respuestas, pero sobre todo de dejarte con muchísimas preguntas, así que lo recomiendo un montón, Pasaje al Futuro de Santiago Wilinski, editorial sudamericana. Perfecto, nos encantaron los libros, así que los sumamos a la biblioteca y te preguntamos, como en todos los micros, cuál es el que le vamos a regalar a nuestros seguidores. Y en este caso, Batalla al Futuro, me parece Batalla al Futuro, algo en que creer de Mateo y Augusto Salvato, me parece el más pertinente, como está generando tanto interés y hay tanta gente que lo quiere leer, bueno, que lo puedan acceder también por medio del sorteo, me parece lo más interesante. Bueno, Bárbaro, vamos a regalar este libro de estos dos hermanos que nos están ayudando a pensar el futuro, que ya llegó de alguna manera. Y darnos optimismo, sobre todo. Y que nos exige todo el tiempo actualización permanente. Santiago, muchísimas gracias y la seguimos la semana que viene. Dale, Lucho, hasta la semana que viene, que estés bien. ¡Gracias!